Antes de salir a carretera, es importante revisar todos los niveles de líquidos del automóvil. Como el aceite. La dirección hidráulica. El líquido de frenos. Y el tanque de anticongelante. Además, es importante revisar también el nivel de aire de llantas. Llevarlo con un mecánico para una revisión de balatas. Y así, de esta manera, se pueden reducir una gran cantidad de riesgos y accidentes automovilísticos.